Te doy mi corazón, te doy mi alma, yo vivo para ti, cada paso que doy, en cada momento. Haz tu voluntad de mí, te doy mi corazón, te doy mi alma. Yo vivo para ti, cada paso que doy, en cada momento. Haz tu voluntad de mí, te doy mi corazón, te doy mi alma. Yo vivo para ti, cada paso que doy, en cada momento. Haz tu voluntad de mí.